Bueno, estamos con Julián Weich. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muy acalorado. En estos días. En este día de 38.000 grados, pero muy bien. Y volviendo al teatro, volviendo al Julián actor, con Velorio a la Carta. Claro, a los comienzos. A pedido al público, el público dijo, no aguantamos más sin verte actuar. Sí, volví a actuar en Velorio a la Carta. La verdad que, no es que yo no quería actuar, sino que como estaba conduciendo, no me llegaban propuestas tampoco. Y yo tampoco veía una desesperación por actuar. Por favor, dame una comedia, porque si no, no aguanto. Y bueno, apareció cuando tenía que aparecer. Me llegó el guión. Me divertí mucho cuando lo leí. Dije, lo quiero hacer. Y después de decir eso, dije, bueno, ¿con quién? Porque yo no sabía con quién era. Ya estaba en el lenco armado. Y ahí en el grupito de WhatsApp que decía, el lenco, Velorio a la Carta, me fui enterando quiénes eran los. Ah, ¿sí? Los compañeritos. Y están Fabián Arenillas, Celeste Campos, Alejandra Mascluf, Nico Maikes. Así que, bueno, algunos los conocí, otros no, pero nada, fue bárbaro. ¿Hacía cuándo no actuabas? 18 años. En realidad, hice cosas. Estuve en Polka haciendo un poquito, hice un video. Algunas cosas hice. Pero lo último así formal, que reemplacé a Diego Reinhold en cómico stand-up, que ahora me dirige él en Velorio a la Carta, junto con Gaby Villalba. Así que, nada, volviendo a actuar. 18 años. Sí. Y el traspaso en su momento, de Pelito, de la banda del Golden Rock. Vos no hablé, nena, porque no sabés ni de lo que estás hablando. Bueno, pero ahí fueron todos éxitos. ¿Cómo fue el traspaso? Yo mi recuerdo más fuerte que te amaba era como conductor, ya sorpresa y media. Claro, más grande. Quiero ser millonario, ya más grande. ¿Pero ese traspaso lo buscaste vos o fue como...? A ver, yo no digité mi carrera como si uno pudiera decir, bueno, ahora voy a hacer comedia, ahora voy a hacer trama, ahora voy a conducir. Medio que se te van dando las oportunidades y está en uno aceptarlas o no. Tuve la suerte de equivocarme poco, porque siempre en algo le pifías, pero casi nada. Y todo lo que hice fue como un caminito, ¿no? Como que empecé actuando en Pelito, después Clavesol, después Lavanda, después Agujerito, después 360. Bueno, en el medio hubo de todo. Hace millones de cosas. Pero a partir del agujerito, más que nada, si bien lo hacía junto con Lavanda a la vez, todo indicaba que yo iba más para la conducción, porque no había conductores jóvenes en esa época, porque yo era uno de ellos. Y bueno, me tocaba estar en Canal 3, hacer programas buenos, después tuve en Teleface y hacer programas buenos. Que eran todos éxitos también, después hay que bajarte. No sé si éxitos, pero siempre me preocupé por hacer bien los programas. Después si el resultado era mucho rating o poco rating, qué sé yo, dependiendo de un montón de factores. Pero que sí dependiera de mí el hecho de hacerlo bien. Entonces, en eso sí yo me ponía a hacerlo lo mejor posible. Después el resultado, nada, depende de muchas cosas. Expedición Robinson, también eran programas. ¿Quién quiere ser millonario? Justo a tiempo. Mi mamá cocina mejor que la tuya, todo es posible. No sé, muchos programas. Acá estuve un año en La Nación más, haciendo Noticia y Media. De todo hice, mucho. ¿Alguno lo recordás especialmente por algo o te marcó o lo disfrutaste mucho? No, disfrutar, disfruté, te diría casi todos. Algunos más, otros menos. Pero nunca hice un programa que yo diga, no aguanto más, no soporto esto, sáqueme de acá. Por ahí el que me enseñó a conducir, que fue Los Juritos Sin Fin, porque ahí yo aprendí y me enseñaron a conducir y yo aprendí a conducir y medio se armó mi carrera de conductor. Entonces es como que lo tengo como un punto de inflexión. Claro. Pero de ahí en adelante todo lo que conduje... A ver, uno como conductor no es que va mejorando, no es como el actor que, viste, va madurando. Uno como conductor tiene una manera de conducir y más o menos la mantiene siempre y cuando hago un programa que pegue, ¿no? Porque si me ponen a hacer un programa distinto, por ahí mi manera no pega. Pero todo lo recuerdo siempre con algo de cariño. No recuerdo nada que yo diga, no, no, que fue experiencia. La verdad que no. Inclusive los que duraron poco. Yo hice uno que era por el resto de tu vida, que fue después de Trato Hecho, que duró tres meses y desapareció. Y tampoco guardo un mal recuerdo, sino que fue un intento de algo que no funcionó. No, no eras de... o no sos de esos, viste, obsesivos con el rating de estar mirándote. No, 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 no. No, porque es mentira que depende de uno. Ok. A mí me pueden decir, hace dos puntos más y yo digo, ¿qué querés que haga? Si justo juega Argentina-Colombia en el otro con la misma hora, voy a tener menos rating que los dos puntos que me pedís. Entonces no me obsesiona. No me obsesiona, sí me pongo como... pero no es obsesión, firme en querer hacer lo mejor posible las cosas. Que la gente, el espectador no vea, este lo está haciendo de taquito o con qué pocas ganas lo hace o mirá cómo se notan los detalles que están mal, o sea, no me gusta eso. Te da nostalgia esa tele con tanta producción, con tanta... no sé si plata por ahí es la palabra, porque yo creo que no pasa solo por ahí, pero digo... Lo que me da nostalgia es el impacto que tenía la televisión en su momento. Antes existía la televisión, el diario, o sea, el papel y la radio. Entonces todo lo que pasaba tenía relevancia. Y yo, al menos desde mi lugar, trataba de que la relevancia sea positiva. Nunca me gustó... no es ganar audiencia o popularidad por algo feo, siempre por algo positivo. Hoy en día yo creo que salgo desnudo en televisión y no se entera nadie, o sea, se enteran tarde, ¿no? Y como lo pueden rebobinar, lo rebobinarán, lo mirarán y estará viralizado en las redes. Pero no tiene el mismo impacto que tenía antes la televisión. La televisión tenía un impacto muy, muy, muy... o sea, la gente miraba televisión todo el día o estaba en ambientes con televisión y le prestaba atención y era un momento que había que ser muy responsable a hablar frente a cámara porque la gente te prestaba atención. Uy, me parece que... Pasa. Pasa, sí, sí, no es tan relevante lo que uno diga. Yo igual sigo hablando con la misma... con el mismo respeto al cual hablaba hace 30 años, pero ya la gente no está esperando de la tele el mensaje de antes, me parece. Como que se desprestigió en cierta manera o... Se diluyó por ahí, no sé si se desprestigió. Por ahí se diluyó entre otras cosas. En las redes todavía se sigue mintiendo o se puede mentir y nadie pide perdón. En la tele todavía la gente espera un perdón. Si vos decís algo que está mal o un canal hace algo que está mal, viste, se cuida. No dice, poné la nota igual, después vemos. Siempre se cuidan. Fijate que son los últimos en dar las noticias a veces. Porque en la red vos es pa, 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 pa y fue. Y después, bueno, borralo. Claro. Ya está. En cambio en la televisión todavía se cuidan de no meter la pata. Claro. Y te dan... Bueno, hace poco vos estabas al aire con Carolina Papaleo. Tenían un programa en Canal 9. Medio que se enteraron... Terminó. ...que terminaba. La industria en general me parece que está pasando como un momento bastante complicado. Pero te esperabas, te sorprendió, te imaginabas que por ahí... Mirá, hicimos tres años de vivo para vos. Mil invitados tuvimos. Empezamos en la pandemia para acompañar a la gente a que la tele sea lo que era antes. Acompañamiento. Después, bueno, se levantó la pandemia y el programa se acomodó y siguió. Cuando nos despedimos en diciembre había una chance de que nos siga. Pero por todo lo que se venía viviendo. No era un tema ni entre Carolina y yo, ni tampoco de un problema de relación con el canal. No era personal. Era un tema, si te diría, empresarial. Y bueno, pasó. Se terminó. Sucedió. Sí. ¿Cómo lo tomaron? Yo estoy más acostumbrado, Carolina, por ahí no tanto porque ella es más de las novelas, de la actuación y no de la conducción. Yo después de 38 años y de haber visto pasar muchos programas bajo el puente, nada, es así. Aparte duró tres años, no es que duró una semana y lo levantaron. Los programas terminan en algún momento. ¿Y se te acercan mucho con proyectos o no tanto de tele? No, no tanto. No tanto. ¿Y hay algo que ves y decís me encantaría, no sé, un gran hermano con el que te encantaría conducirlo o no? No, justamente no. No, no estaría haciendo el proyecto. No sería por ahí. No me pasa de ver programas y decir me hubiera gustado conducirlo. Por ahí sí puedo decir me hubiera gustado participar o que te inviten o... ¿Tipo un Masterchef? ¿No? Es que a mí los reality, después de haber hecho Robinson, todos los reality me parecen... Era tremendo Robinson. No, pero lo que tenía Robinson es que era un concepto real. No había... No sé cómo explicarte. La gente se anotaba para vivir... Se veía tremendo. Pero la gente se anotaba para vivir la experiencia de estar solo en una isla y además competir. ¡Salud! Y además competir. En cambio, los reality de ahora buscan la fama. Nadie busca más que la fama. Seguidores. Si son celebrities es un trabajo, si no son celebrities es la fama. Porque no hay que tener ningún valor para estar en un reality hoy. En el Robinson tenías que tener la capacidad de permanecer, sobrevivir, de competir. O sea, había un montón de condimentos que los tenías o no los tenías. Claro. Ahora, creo que ahora lo va a hacer Telefe con... Ya lo hizo. Ya lo hizo. Lo grabaron en Colombia con Marley. Pero por ejemplo hicieron 60 capítulos. Sí. Nosotros hacíamos 13. Porque era un partido de fútbol. Empezaba y terminaba. O sea, no era vamos viendo. Eran 13 capítulos. Claro. Era un formato hecho, predeterminado. Claro. Ahora no sé cómo lo hicieron. Sé que son 60 capítulos, pero no tengo idea el mecanismo. Si es que los van echando o los van agregando. Porque con 60 capítulos por ahí... Claro, es un montón. En vez de que se vayan, entran. Claro. Y terminan 100 en la isla. Claro. Pero no, no sé cómo es. ¿Y crees que las redes cambiaron eso? Esto que decís vos de que en cierto punto también hoy todos entran por la fama o hay como un valor en sí mismos. No, la fama fue codiciada siempre. Por ahí las redes lo hacen más vertiginoso. Fijate que hay influencers que tienen 60 millones de seguidores y vos los ves por la calle y no sabés quiénes son. Sí. Pero en las redes son Gardel. Sí. Pero no creo que tenga que ver las redes con la televisión. Ok. Creo. Puede ser. ¿Y para vos la fama en sí mismo tiene un valor? Nunca fuiste ni muy eventero, ni muy... No, para mí la fama es pura fama. O sea, es lo que la gente ve de vos, pero no lo que sos. A mí me pueden ver como Superman, pero yo no soy ni Clark Kent. Pero la gente te ve como Superman. Y... ¿Y en los momentos de pico lo padecías? Y sí. De los momentos, digo, de más exposición. Sí, porque no era difícil la vida cotidiana. Más yo, que me gustaba la vida cotidiana. A mí me gustaba llevar a los chicos al colegio, ir al cine, ir al supermercado. No me gusta la vida de estar encerrado en mi casa porque soy famoso. Me gusta la vida... Hoy viajó en subten, colectivo, o sea, me encanta. Y en esa época no podías prácticamente. Claro. Yo luchaba contra eso y se me complicaba, pero bueno. Claro, o que te pidan una foto en cualquier momento. Es que en esa época te pedían autógrafo. Ah, autógrafo. Tardaba más todo. Porque era... Ay, no, era como con mucho cariño. No, 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 no. Pará. Espérame que voy a buscar una lapicera y un papel. Ay, no. Claro. Con suerte tenían lapicera y papel. Claro. Hoy te sacan una selfie y ya está. Claro. O sea, te joden menos la selfie que te vayan a agujar el papel. Pero obvio. No, la selfie la saco yo. Porque la gente o se abatata o no sabe usar el teléfono. Digo, dame. Me dicen, yo la saco. Y me dicen, no, no, yo quiero estar. Me dicen en la foto. No, no, vas a estar. No es que te voy a sacar la foto a vos. Claro, es que la quiero sacar yo y manejo. Pero, bueno, van cambiando las cosas. Claro. Pero las fuiste llevando. También siempre me parece que esquivaste. O no, no te... Nunca, digo, ni en escándalos ni en... No me interesa tener una... No sé que me interesa tener un escándalo. Es como decir... No, pero viste que hay muchas... ¿No te gustaría usar... ¿Cuánto calza, 38? ¿No te gustaría usar zapato 36? Digo, ¿para qué? ¿Me va a doler? No, pero al revés. Yo lo que digo es... Hay pocos que salen airosos de esa... Pero primero que no hice nada como para no salir. Y si lo hubiera hecho, lo hago dentro de mi casa. O sea, no lo hago en el medio de... O no lo hago con la ventana abierta para que lo vean. Claro. Si yo quiero hacer algo que no está tan bien, lo hago dentro de mi casa. Claro. Y no se entera nadie, viste. No es que... No sé. Es criterio, es sentido común para mí. Pero hay gente que prefiere el afuera que el adentro. Yo digo, cuanto más viví para afuera, más morís para adentro. Y por eso pasa que hoy los que salen los de reality salen todos medio en tres cilindros. Sí. Porque no les hace bien. No, no. De hecho, muchos después hablan de la salud mental. Bueno, que sí. Necesitan un ataque de pánico. Pero sí. Ya la gente está viviendo mal por la situación en la que vivimos después de la pandemia y todo lo que pasó, inclusive con la salud infantil, que no se habla, pero fue terrible. Encima meterte a trabajar en situaciones de encierro o de presión o de... Sí, que de movida gran hermano es medio experimento. Nació así. Y no es muy natural. Claro. Pero bueno, cada uno elige la manera. Y desde hace, no sé si ya, 30 años o cuánto que de UNICEF y de tu compromiso por ese lado. 31. ¿Cómo surgió? ¿Siempre lo sentiste? No, no. En realidad no es algo voluntario. No es que yo digo y me anoto y te dicen, bueno, dale. Es algo mutuo. Tanto vos tenés ganas de hacerlo como que te elijan. Y esto pasó accidentalmente, en realidad porque el primer programa que se hizo en UNICEF fue en Canal 13 de UNICEF, que era todo por los niños, donde cada canal fue en cadena. Los cinco canales de aire, única vez creo, porque no sé si ahora con el de la Cruz Roja fue en cadena, creo que sí, el de la pandemia, pero bueno, no importa. Sí. Fue en cadena, ¿no? Sí. Bueno, esta fue la única vez así histórica que se había hecho. Cada canal hace un pedacito de un programa omnibus que se hizo en los cinco canales. A mí me tocó desde el agujerito hacer una partecita. Y al otro año lo hizo solamente Canal 3 y lo conduje yo. Y ya al otro año era un solo para los chicos y ya me quedé yo. Y no solo lo conduje, sino que lo promoví, luché para que se siga haciendo, luché para que durara más tiempo, porque lo querían hacer de dos horas. Y yo cada vez tres, seis, nueve, doce, veinticuatro quería hacerlo. Claro, dame todo. Todo quería hacerlo. Después encontré un término medio porque tampoco tenía sentido hacerlo de doce horas porque era más lo que se gastaba que lo que se juntaba en realidad. Y bueno, esa relación se mantuvo en el tiempo y nada, soy uno de los embajadores más viejos, activos, porque hay muchos que tienen títulos pero no hacen nada, otros como yo que hacen. Y nada, todo lo que sea argentino, Uruguay, a veces he ido a Bolivia, he ido a Paraguay, este, nada, donde me necesitan estoy. Recién, hace un rato me decías lo de que no habías programado muchos de tus trabajos. Nunca. Pero sí tus hijos. Vos querías uno por mundial. No, no, no. ¿Qué no era eso que le viene a algún lado? O aclarámelo, no sé. Se dio, no, no, no. Se dio que fue uno por mundial. No es que yo dije, próximo, vamos para México. Quiero tener un hijo por mundial. No, no, no. No, se dio, se dio. Era raro. No, fue 90, 94, 98 y el cuarto ya se me escapó del mundial y es 2004. Pero, no, fue casualidad. Lo asocié un día en una nota o hablando. Sí, que fue por mundial. Pero no fue que lo busqué por mundial. ¿Siempre quisiste ser papá? Siempre. Por eso a los 24 ya era papá y me consideraba viejo ya. ¿Sí? En esa época, bueno, la viviste, era más normal ser papá joven. Claro. Hoy no, es al revés. Sí. Hay mamás añosas, papás añosos, es como que todo se tiró para adelante. O no hay. Pero en esa época era como que se usaba ser papá joven. Papá joven. Que para mí no era ser joven, era lo natural. Entonces a los 24 ya era papá de Yarita. Y ellos se dedican cada uno, nada que ver ninguno, ¿no? No, y ahora, bueno, ha estado acá en Bunker con su nota de second hand, de su ropa de segunda selección. El de 29, Jerónimo, es el sustentable que está viviendo en Córdoba. El de 25 es, está estudiando para ser instructor de esquí, está dando clases ahora en Japón. En Japón, ¿no? Sí. Y el de 19 estudia y trabaja. Me encanta. Aún es el que contaste que era que se armó toda una historia porque hacía el sustentable. Sí, yo era hippie. Era hippie y ahora le decís sustentable. Sí, porque vive en Córdoba. Cuando le decías hippie, él te decía happy. Claro. Ese aparte, cuando yo le decía happy o hippie, andaba por el mundo, qué sé lo más. Ahora que está instalado en Córdoba, le digo sustentable porque de hecho se dedica a la bioconstrucción, está en ese tema. Se está haciendo su segunda casa, él mismo con su mujer, con su pareja. Así que... Bueno, se asentó en un lugar. Por eso le digo sustentable, porque se autosustenta. Directamente. ¿Y qué aprendes de ellos? ¿Con qué vínculo por ahí tenés con...? Lo que aprendo... Viste que antes era, yo siento que era más como el padre. Sí, sí, más verticalista. Claro, más verticalista. No, a mí me desestructura ser papá hoy. Bueno, hoy. Hoy ya no soy tan papá. Uno es papá toda la vida, pero digo, ya son independientes casi. Claro. Pero me desestructura porque viven una adolescencia o una infancia que yo no solo no la viví, sino que no existía. ¿En qué sentido? Todos. La sexualidad, el contacto con el alcohol, con las drogas, no sé, todo lo que, como viven hoy los jóvenes, el acceso, el vivir en todo el mundo, como que mi hijo, el que está ahora dando clases de esquí en Japón, él decide a qué país va a trabajar. A mí no se me hubiera ocurrido nunca ni a qué provincia. no era, no se discutía, no había eso. Hoy hay una globalización que los chicos pueden elegir dentro de sus posibilidades, no todos, obviamente, ir a otro lado, a trabajar, a pasear, aunque sea de mozo, no nos falta tener un título universitario. O si lo tenés, inclusive ir con tu título universitario a otra parte. A estudiar otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, vos también, o ustedes los deben haber criado como libres para que también tengan esa... Yo creo que más que dejarlos o criarlos como libres, ellos nos ganaron. O sea, no, no... En la batalla perdíamos. A ver, cuando mi hijo a los 19, el sustentable, dijo, me voy de mochilero al norte. Sí. Yo no tenía motivo para decirle no. Bueno, otro papá le dice, no, quedate estudiando, tenés que tener una carrera. Bueno, él estaba estudiando, estaba jugando al rugby, que hubiera capitán de su equipo, le decía Naval, feliz, yo más feliz que él. Sí. Iba al gimnasio, tenía trabajo, estudio. Viste, era una vida típica de alguien que está haciendo sus primeros pasos para... De pronto dijo, dejo todo. Y yo dije, no tenía motivos para decirle no. Claro. Porque una persona que decide dejar todo, está convencido. Porque yo no le dije dejar todo, ni tenía una necesidad de dejar todo. Porque ni yo le exigía las notas de la facultad, ni ganarme los partidos, ni ganar plata, porque si no, no... O sea, si él decidió dejar todo, es porque había un motivo. Una vez le pasó al de 19 en la secundaria que dijo, no voy más a la escuela. Imaginate que un chico se te plante a los 14 y diga, no voy más a la escuela. Dice, los profesores no tienen ni idea quién soy, ni qué me pasa. Y eso que iba a una escuela importante. Hort. Pero el concepto era, no era la escuela el problema, era él subíngulo con la escuela. Y yo le dije, dejá la escuela. Por un año, y el año que viene la retomás, porque era una crisis, no era un capricho. Ok. No era, levantarme temprano, tengo pruebas. Él sentía que no lo tenían en cuenta. No, quiero ir más a la escuela. Empezamos a buscar escuelas alternativas, le propusimos dejar la escuela, todo, y se ve que el hecho de que él sienta que no era obligatorio y que podía hacerlo con terapia, y con todas las herramientas, y dice, bueno, a ver, ¿qué más? Se acomodó, retomó, y terminó bárbaro. Mirá. Pero fue una crisis, aparte fue un planteo. Claro, sí, era un planteo inteligente, no era... ¿Por qué? Porque los profesores no tienen ni idea quién soy ni qué me pasa, pero no un tema de quién soy por un tema de ego de a Josecito lo saludan y a mí no, no era por eso, era que él estaba viviendo un proceso que no sentía que el colegio ni nosotros ni nadie lo veía. Bueno, yo creo que hoy en día se escucha más a los chicos. En mis épocas de chicos no había chance de que te escuchen mucho. Claro, es lo que te toca, andar a la escuela, recibíte, estudiá, buscate una profesión, tenés tu casa, tu coche, tu pareja, tus hijos, tu perro, tu gato, viste como... Todo muy estructurado. Muy preformateado. Y hoy me parece que a los chicos se los escucha más porque tienen más voz y porque no hay muchas chances de no escucharlos. Vienen con otra... y vienen con otra mentalidad, con otra educación, con otro... con ver a otros padres. No son los mismos padres que yo vi que los que ellos ven. Entonces, me parece que son otros chicos. Y recién decías también el tema de, bueno, el que tiene las posibilidades. ¿Qué te pasa cuando vos que también siempre estuviste cerca y tratando de ayudar y de estar con la cantidad de chicos pobres que tenemos? Me parece un espanto estamos cada vez peor. Yo cuando empecé en UNICEF hace 31 años decía la mitad de los chicos son pobres y la mitad de los pobres son chicos. Hoy es más. ¿La mitad de los chicos son pobres? Son pobres, la mitad de los pobres son chicos. Claro. Hoy es más. Entonces, ¿qué pasó en 31 años? Estamos peor. Y la verdad que por eso sigo colaborando no solo con UNICEF sino que tengo mi marca conciencia que don a la mitad de los militares a cuatro NGs. Colaboro con muchas fundaciones. Me dedico mucho a lo social porque creo que todos tenemos que hacer algo. No es solamente sentar y decir el Estado, el gobierno por culpa del anterior, por culpa del que va a venir y por culpa del que está. Yo a mí eso nunca me metí en política ni me detengo a quejarme. Prefiero hacer. A mí me sale hacer y hago y promuevo a que otros hagan y el otro día una chica me puso un chico, no me acuerdo pará de ayudar porque vas a provocar una pandemia de ayuda. Así me puso. Digo, ojalá. Ojalá. Porque yo no tengo que me suba a todos los trenes pero estoy bastante promocionando lo que tenga. ¿Hay algo contagioso en eso, sentís? Yo creo que la persona que hace algo social no puede dejar de hacerlo después. Es decir, es una sensación y un placer que no te lo reemplaza nada. Y aparte se sostiene. Un helado dura lo que dura el helado y el recuerdo por una hora de ese helado. Cuando vos ayudás te dura para siempre. No te lo borrás más. Te queda. Te queda pero te queda aunque no lo pienses. Te queda en el ADN. Te transforma. Así como la luna transforma las mareas, ¿viste? Sí, que afecta. La actividad social o el hecho de hacer algo por el otro aunque sea ayudarlo a cruzar la calle te cambia tu ADN te mejora es como cuando vos decís me pasa a mí que soy corredor que corro y me siento bien bueno no importa si corro 100 kilómetros y termino muerto me siento mejor. Bueno, ayudar es lo mismo. Te genera algo que está estudiado científicamente las endorfinas y un montón de cosas bueno, es real. Es real. ¿Tenés algún recuerdo o alguna anécdota que te haya sensibilizado particularmente o que digas has viajado bueno, acá también porque hay en el interior acá, pero es que todo todo lo que más me llama la atención es cuando alguien te agradece algo que vos hiciste y que no te acordás que lo hiciste o no lo hiciste pensando en esa persona. Te voy a poner un ejemplo concreto una chica me dice un día vos me cambiaste la vida en una esquina estábamos digo, ¿por qué? porque vos estabas conduciendo la carrera de UNICEF por la educación que se hace todos los años en marzo yo no estaba en la carrera pero escuché una frase de lejos que dijiste y me cambió la vida y vos decís yo no le hablé le hablé a los que estaban ahí adelante claro sin embargo una persona que estaba en otro lado que escuchó porque llegó el sonido escuchó una frase y le cambié la vida para bien y bueno o sea no tiene precio eso sí pero son esas cosas que uno no puede comprobar porque uno dando esta nota que soy yo quien me escucha quien me presta atención a quien le genero una motivación pero sin embargo nuestra responsabilidad estando de este lado es proponerlo claro porque si no ¿qué sentido tiene estar acá hablando? más allá de promover una obra de teatro o un programa de televisión o lo que sea digo tenemos que ser muy conscientes que los medios de comunicación pueden cambiarle para mejor la vida a la gente con un comentario con una frase si yo ahora digo vayan a donar sangre le van a salvar la vida a una persona si uno va a donar sangre ya está ya ganaste no es que todos tienen que ir uno porque esa sangre fue a una persona que la necesitaba y le salvamos la vida son intangibles o sea nadie lo comprueba pero debería pasar y viste que también siempre que hay tragedias como que se marca que el argentino es muy solidario me parece que en el día a día no sé medio se nos pasa por encima nuestra realidad te voy a poner el mismo ejemplo si yo te digo a andar a donar sangre vos decís me da fiando si no tengo para quién si no sé ahora tenés internado un familiar me estás pidiendo a mí por favor andando a sangre ¿por qué? porque tenés necesidad personal claro pero lo que hay que pensar que la necesidad no es personal que baje el nivel de pobreza de la Argentina no es un tema mío yo estoy bien yo como es un tema de otros el tema es tener la empatía de saber que hay otros que necesitan en este momento a mí me pasa cuando yo derrocho una gota de agua en la canilla no una gota no pero viste digo este agua que yo estoy tirando en algún lado está haciendo falta claro no la voy a llevar a apagar el incendio de Australia no la voy a llevar así pero es agua es la misma agua cuando yo tiro comida que no tiro digo esta comida a alguien en este momento le está doriendo la panza porque tiene hambre yo estoy tirando esta media ensalada porque total tengo más me parece que tenemos que pensar distinto porque si uno piensa distinto va a actuar distinto claro y sentís que mejoramos un poco en esa conciencia o digo vos hace 30 años empezaste con esto ni se hablaba casi por ejemplo el tema del agua yo no sé si mejoramos pero que a veces hay más temas antes era Grimpis si ahora está Grimpis o sea hay 9 millones de causas los caballos los perros los gatos los árboles el litio el agua potable el recalentamiento global viste hay como hay gente que es fanática por los animalitos yo le digo sos vegetariana vegetariano me dicen no entonces que te matas salvando un perrito o si matas una vaca que diferencia hay que el perrito lo tenés abajo de la cama y la vaca no te entra pero digo me parece que hay mucho más está todo más segmentado el plástico el plástico el viste todo sustentable ahora el tema de la ropa hay mucha información second hand claro la ropa viste todo tiene un todo tiene una etiqueta una etiqueta antes no había tantas ahora hay millones de etiquetas bueno que cada uno se ocupe de la etiqueta que tenga ganas pero que se ocupe no es que todos tenemos que ir para Grimpis digo Grimpis por decir algo sí 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 todos para no 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 es que todos tenemos que ser vegetariano claro equilibremos la balanza vos sos vegetariano hace mucho 11 años te costó no un tema de conciencia me empecé a dar cuenta que podía no comer carne o que si me daban un bife comía la mitad digo que raro que no me pueda terminar el bife o que busque no comerlo y dije de pronto bueno soy vegetariano viste como que dije esto significa algo no es casualidad y no la extraño para nada me parece riquísima la carne la milanesa pero yo prefiero no matar y aunque lo mate otro claro viste muchos dicen bueno pero si igual no es que el matadero deja de funcionar porque vos no comeste bueno pero yo diciendo esto por ahí provoco que alguien diga algunos más sean vegetarianos y salvamos alguna vida no digo que todos tenemos que ser veganos vegetarianos pero algunos dicen empecé a comer menos carne bueno está bueno y a mí me hizo bien físicamente mentalmente emocionalmente no es solamente salver una vaca si no sería como pobre decir bueno salver una vaca nada más a mí me cambió el humor me cambió no sé un montón de cosas mi temperamento o sea nunca voy a saber si fue causa o consecuencia pero bueno mientras me haga bien te sucedió sí ¿se te acercaron alguna vez de partidos políticos para sumarse? nunca nunca jamás ¿sentís que sabes que la respuesta es no? no pero es fácil la respuesta nunca me midió o sea me habrán medido y no rendí ah vos decís que es eso seguro medido sí sí los focus group esas cosas focus group o tres tipos diciendo che lo llamamos Julián y ya está claro porque si yo hicieran una encuesta y doy número uno en algo y obvio que te van a buscar es como para hacer una publicidad claro ahora no tanto pero antes había un focus group ¿quién tendría que hacer esta publicidad? Julián Wech y yo pasé esa época que hacía publicidad de un montón de marcas hoy ya no claro ¿no tenés como un no te ve o sea te veo como conforme con el recorrido que hiciste en cuanto a más exposición y menos ¿no? ¿cómo que? mirá soy feliz hoy y el otro día en una nota una chica me dijo todo por redes viste que te devuelven lo que uno habla después te vuelve me dice vos sos lo que fuiste entonces yo estoy hoy feliz es por lo que fui entonces no puedo renegar de mi pasado sería un tonto entonces como mi felicidad en el presente se mantiene y mi presente o sea porque no es que hoy me agarraste feliz y mañana entro en depresión digo bueno sigo ¿para qué cambiarlo? entonces me mantengo en una línea que a mí me hace bien y me da sustentabilidad emocional ¿tenés amigos del ambiente? no ¿no? ¿de ninguna? cariño sí por un montón sí pero amigos son de la vida son de otra son como los compañeros de la primaria y la secundaria viste que decís hoy te encontrás que divino y después no lo llamo para el cumpleaños pero te encontrás y un hay buena onda sí vínculos tengo hermosos pero amigos no la palabra amigo es un compromiso insoportable me llamaste no me llamaste no me dijiste feliz del amigo si yo no te llamo yo no te llamo a vos no me llamas a vos pero no sos amiguero directamente yo tengo afectos y vínculos divinos pero cuando pasan a ver uno no puede tener más amigos porque están en facebook es al revés uno tiene que tener afectos y vínculos por gente que quiere y extraña y quiere ver no por lo que te trae facebook no no obvio pero 5 o 10 que decís son mis sí hasta ahí pero son vínculos no 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 por ahí tengo vínculos hermosos con gente que conozco hace 2 años mejores que con alguien que conozco hace 30 claro sí vínculos el otro día hablaba Adrián Suar del tema de la cultura de lo de la financiación de que no se podía medir todo en términos de plata coincidís ¿no? obvio que no se puede medir todo en términos de plata este o sea en términos que sea rentable o no decía él lo que pasa que una cosa es la cultura que yo me vaya a una plaza a tocar la guitarra y otra cosa es hacer un programa de televisión o una película que es un negocio es un negocio lo que hay que poner en la balanza es si el negocio a quien beneficia y a quien perjudica si es más el rédito que beneficia a más gente que los que perjudica bueno tiene sentido ahora si es más a los que perjudica que a los que beneficia no está bueno claro me parece que es como está pasando en los medios y como pasa en uy perdón como está pasando igual decía fraude así que ya de esa agenda me parece que es un tema de costo y beneficio la cultura está buenísima en la medida que ayuda a mucha gente a la mayoría pero a la mayoría mayor no al 51% al 99% tendría que ser claro pero muchos te dicen bueno pero la cultura no es tangible o sea hay que invertir todos los países invierten en su cultura en el yo estoy de acuerdo pero hay prioridades claro te voy a poner un ejemplo que no viviste crisis energética del año 87 si la tele empezaba a las 6 de la tarde si pero la gente tiene que ver la tele se entretiene se informa pero hay una crisis energética no había programas de televisión hasta las 6 de la tarde ahí es como hay que evaluar porque uno dice si la tele la gente pero si no hay crisis energética no hay claro acá lo mismo hay chicos que no comen bueno por eso digo además las cosas pueden ser ponerle que por un año se dice que va a haber reducción de presupuesto para la cultura y después se va a ir acomodando bueno si hay que por un año hay que reducir o hay que achicar o hay que como la pauta por ejemplo como la pauta a mi la pauta oficial me dejó sin trabajo y no porque yo sea partidario para cómo sería la pauta oficial te dejó sin trabajo o que quiten la pauta ahora claro yo estaba en canal 9 de pronto hubo reducción de inversión publicitaria de la pauta oficial y ponerle que de privado para no echarle a la pauta oficial che no le pongo pagar a Julián no le pongo pagar a Carolina bueno se acabó el programa pero yo no no me ando quejando contra los partidos políticos contra me hubiera dejado sin trabajo el corte de luz del 87 pero no me dejó porque justo el primer programa era clave de sol entonces arrancaba a las 6 con clave de sol pero si yo mi programa era el de las 5 me estaba sin trabajo claro pero no le echo la culpa no es que digo por culpa no es una realidad ahora si vos me decís por sacar la pauta oficial van a comer más chicos obvio que saca la pauta oficial sacarla la saco yo y otras cosas más hay que hacer no es solamente sacar la pauta oficial y lo último relaciona también a lo de los chicos y tu compromiso y por ahí lo que fuiste conociendo ¿cuál crees que es la manera que muchas veces se dice la única manera de salir es mejorando la educación la educación la educación 100% y a velocidad no es decir vamos despacito no la educación a full yo colaboro con el colegio madre teresa un colegio en virreyes que da la mejor educación a los chicos más pobres o de más problemas ok van mil y pico de chicos ya tiene 10 años el colegio liderado por el padre juan pijasminoy del 100% de los egresados del secundario la mitad estudia y la mitad trabaja es el ejemplo perfecto de que la educación funciona porque de esas mitades ninguno va a ir a robar va a ser lo último que haga después de haber probado 80 carreras y 80 trabajos y o sea no lo va a hacer porque está educado esto existe bueno hay que replicarlo es muy caro bueno hay que invertir en eso claro si vos me decís van a sacar la pauta oficial para invertirla ahí pero ¿dónde está la pala? vamos yo voy a hacer obras de pasa que viste que no es como yo creo que no sé esa opinión personal me parece que los políticos también una cosa es inaugurar una ruta que se ve viste como que la educación no se ve eso es histórico nadie los políticos inauguran lo que se ve claro lo que no se ve no porque no les da votos mientras pensemos así vamos a estar siempre en el barro acelerando para salir y nos vamos a hundir más claro yo he estado en 150 escuelas rurales pero no por unicef en una época tenía una empresa de filtros de agua escuelas sin vidrio sin ventanas sin baños sin cloacas sin techo digo ¿qué va a salir de ahí? un empresario un ingeniero un arquitecto no va a salir nada bueno de ahí y con docentes que hacen 100 kilómetros para dar clases porque los docentes van y están pero tiene que haber contención tiene que haber dedicación yo tengo un proyecto esto que yo digo del colegio Madre Teresa de Virreyes yo siempre digo hay que ir a verlo para replicarlo claro porque si eso funciona copiémoslo no lo podremos copiar al 100 al 80 va a ser mejor que lo que hay pero tener los gremios de los docentes que el paro que la política que el es difícil pero para mí es la educación yo trabajo en las cárceles con los espartanos que son los que no pudieron ir a una escuela como la de Virreyes terminan presos ¿por qué? porque tienen todo el camino de colectora robaron cometieron un delito están presos después la fundación espartana los reeduca y vuelven a la sociedad listos para reinsertarse pero tuvieron que pasar un proceso de porquería tanto de ellos como de las víctimas vamos antes no después no agrandemos las cárceles agrandemos las escuelas porque si vos agrandas las cárceles las vas a llenar ahora si vos agrandas las escuelas se te van a vaciar las cárceles ¿va a llevar tiempo? va a llevar tiempo pero es un rumbo es un rumbo ¿tenés fe? o sea ¿tenés esperanza? yo creo que la obra ¿vos son más pragmáticos? no, yo creo que la obra no se concluye nunca ok nunca me van a llamar de una fundación che, vamos a cerrar porque cumplimos todos los objetivos no existe al revés cada vez hay más fundaciones en nuestro país hay 150.000 ¿sí? sí tenemos un país tan grande y con tantas necesidades diversas que la fundación tiene un alcance pero imagínate que la de Chubut no ayuda a la de Salta llega ahí y pasa con todas tienen como cierto cierto territorio o territorialidad después no llegan y cada vez hay más cuando a mí me llaman para abrir una ONG que me llaman todo el tiempo digo no abra ninguna ONG usa una que esté sumate una que ya está fundada fundicionando que ya tiene sus gastos fijos no agregues gastos fijos a tu fundación que después no vas a poder sostener ¿te llaman mucho para pedirte asesoramiento o ayuda? todo el tiempo ¿con qué temas principalmente? no gente que un día dice ahí quiero ayudar y se despiertan como inspirados no y aparte creen que porque ellos se despertaron así están todos despiertos igual que él y no es tanto despierto claro y todos los que les prometieron te vamos a ayudar después no te ayudan desaparecen porque es típico voy a abrir una ONG yo te ayudo llamame porque vamos a ir el que te llama para avisarte cuando te salgo llamame no lo llames nunca te ha pasado pero es de cajón te dicen cuando me hiciste algo me llamás el día que lo llamás no está no puede ya no tiene no sé es una mentira que uno se hace para estar tranquilo yo le ofrecí mi ayuda ya menos mal eso no es nada ofrecer ayuda no es nada ayudar en este país no hay que parecer que uno ayuda no hay que parecer solidario hay que ser y siempre también lo que dicen que es cierto que lo más difícil de dar es el tiempo de uno sí pero te vuelve más allá de la plata pero te vuelve el doble de lo que das si la gente lo viviera no lo deja de hacer más claro porque el universo yo soy la persona que más plata gana trabajando gratis ¿cómo sería? no sé yo hago un evento gratuito y me contratan tres empresas porque en el evento gratuito había empresarios y dice yo a este chico me ha querido conducir llámalo para mi evento y ahí cobro el famoso todo vuelve pero no es que yo lo hago pensando sí ojalá acá me sacan tres eventos porque a veces salen eventos o me ven empresarios que ni sabía que yo o que estaban ahí o ni estaban alguien les contó claro entonces yo me di cuenta digo yo gano mucha plata trabajando gratis es maravilloso y haciendo lo que te gusta encima bueno vamos a hacer Julián una serie de preguntitas sí ¿cuándo vamos a hablar de Beloyo a la carta? ahora es verdad que conociste esto lo leí en algún lado en una entrevista tuya es verdad que conociste a tu esposa en un cumple de Suar y que ella había ido a conocer a Gustavo Bermúdez a tu primera esposa ah eso te iba a decir porque voy por mi tercer matrimonio sí es verdad ¿sí? ella estaba entusiasmada con que no 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 en realidad era el cumpleaños de Adrián que cumple el 25 de marzo sí esto era el 24 y fuimos éramos teníamos yo estaba haciendo pelito o sea 19 20 años nada en ese momento la madre de mis hijos Valeria no me acuerdo de dónde estaba trabajando o sea coincidimos en ese cumpleaños sí y la idea original de Adrián era presentarle a Valeria a Gustavo Bermúdez ok Gustavo Bermúdez no fue al cumpleaños y fui yo y ahí nos conocimos y bueno nos pusimos de novio y y fue la la madre de mis tres primeros hijos tres primeros hijos ahora estás de novio estoy en pareja o ya casado que dijiste yo para mí estoy casado aunque no estoy casado perfecto porque estoy conviviendo hace cinco años perfecto tu trabajo más bizarro mirá el más bizarro pero no por bizarro sino porque son de esas cosas que no te imaginás que te puedan pasar conducir un evento en el Vaticano con el Papa con el Papa con este con el Argentino mirá yo nunca me imaginé que iba a estar en el Vaticano conduciendo un evento y fui a colaborar con escolas a través de Racky Sin Fronteras y y faltaba un conductor había 200 personas de las cuales 160 eran argentinas el resto eran de otros países y terminé conduciendo con el Papa a quien no conocía y bueno conduje un evento en el Vaticano pero no por lo bizarro sino por la situación que no te imaginás conducir un evento en el Vaticano con el Papa claro qué lindo ahora estás con Meloria a la carta yo creo que me vas a decir por eso actuar pero conducir o actuar son dos profesiones distintas sí el actor dice letra ajena el conductor dice letra propia ok y eso hace que sea distinto y también y la reacción te gusta más también el tener a la gente ahí si se ríe o no se ríe se conmueve aplaude no porque vos podés conducir o actuar puedo conducir en un evento donde tenés la gente ahí haces un chiste y se ríen sería como actuar claro entonces un mix sí una anécdota que si la contás no te la creen que la verdad pueden tomé un café con Robert De Niro Luis Brandoni hace en el año 85 no hermoso encuentro claro por ahí se hizo amigo creo Brandoni no ya ya era de antes en realidad De Niro estaba haciendo la misión en misiones yo era alumno de Lito Cruz de la escuela de teatro y estaba de novio con la hija de Brandoni entonces me dicen café con De Niro en Recoleta yo fui obvio pero nada no participaba de nada porque era un pichi más que darle la mano un beso y nada más no había foto no había autógrafo nada nada ni siquiera Nice to Michu él me dio la mano yo le di un abrazo un beso pero buena onda De Niro sí porque no le di tiempo a nada viste que ahora hizo la serie con Brandoni espectacular alguna mania que tengas yo apago la luz antes de pasar por un lugar donde hace falta luz para pasar está bien para ahorrar energía siento que el planeta se alivia un segundo antes me gusta me gusta tu mayor cualidad como padre oh no no sé qué sé yo no 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 tengo idea no lo tendrían que decir ellos capaz no que soy buen uber he llevado a mis hijos a todos lados claro pero no es una cualidad eso es tener tiempo y ganas pero para que sea una cualidad es poco un sueño por cumplir siempre digo lo mismo no sé si porque me quedó instalado en la cabeza pero sueño en bucear con el tiburón blanco en la isla Guadalupe en México en jaula sí es mi sueño mira algún día lo concretaré o sea bucea ya sí sí un talento oculto bueno estoy diciendo carpintería no es que tenga talento pero pero te das maña me doy maña hice muebles salieron se pueden usar muy bien funcionan funcionan o sea la mesa de luz tiene la lamparita de la está al lado de las camas y no se no se no se cae destruyeron este pero no sé si es talento es es ganas de hacer algo y practicar y nada y la última una persona no te cierra cuando cuando intuyo que no me cierra crees en tu intuición sí cuando hay alguien que no me sale decir que raro que raro y te dejas guiar por eso sí o sea no me no lo compro enseguida dejo doy chances a que me equivoque claro si no sería prejuicio está bien pero cuando yo digo que raro y que raro y que raro y que raro y que raro termina siendo que raro sí bueno veloria la carta están viernes y sábados viernes y sábados diez y media de la noche en el teatro rellina las entradas las compran a través de plateanet y la verdad que es una comedia muy divertida donde estamos con Fabián Arenillas Celeste Campos Alejandra Maslouf Nico Maik que es con dirección de Diego Reyncol y Gabriel Villalba muy divertida la comedia la gente se divierte la pasa bien el tema de la muerte genera como incomodidad pero está tratada desde un lugar divertido que te hace recapacitar un poco pero no es profunda no es que te vas con un conflicto nuevo al revés te vas como más alivianito más aliviana el otro día que vino Juan Carlos Pallaro Zabella me dice fue como irme de vacaciones me dijo así fui a parte del teatro lo invité me dice fue como irme de vacaciones entonces fue una buena definición de lo que es ir a ver Velorio a la Carta gracias Julián por haber venido gracias a ustedes